El fiscal José Domingo Pérez como siempre y de modo irresponsable pone en riesgo la vida de sus soplones y digo soplones porque a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Un soplón se refiere a la persona que, en secreto, acusa, delata o cuenta algo negativo o punible para obtener algún beneficio. Pero vivimos en un país que le gusta envolver las palabras en papel de regalo, entonces se ha creado un término más amable para designar a los soplones y es, el de colaborador eficaz, término que se usa desde el año 2004. Y designa a las personas que siendo criminales, o sea que habiendo cometido un delito, ya sean estas sentenciadas o procesadas, ayudan a la justicia dando información relevante que permita investigar o implicar a otras personas en un hecho criminal. Estos delincuentes, reconocen haber participado en el acto delito que se investiga, a cambio de tener ciertos beneficios, como es que la pena les ha disminuido gracias al soplo, o información que dieron. Esta figura legalmente es válida y se usa en diferentes países. Sin embargo en otros países con fiscales dignos, no sucede que los fiscales salgan presurosos a cometer incidencia de los que sus soplones o colaboradores la han declarado, hasta llegado el momento de usar estos datos en el juicio, es más suelen ser protegidos cambiados a una residencia que nadie conoce incluso muchas veces ni su familia. El diario oficial El Peruano publicó el artículo de Derecho. El rol del testigo protegido en la justicia peruana. El día 22 de noviembre del año 2018. Escrito por el juez Edín Campos. En dicho artículo sobre el código procesal penal, el juez menciona el artículo 409-B. Y detalla que este artículo establece que el que indebidamente revela la identidad de un colaborador eficaz, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años. Si el agente es funcionario o servidor público, la sanción será no menor de 5 ni mayor de 7 años de pena privativa de libertad. El colaborador eficaz es un delincuente arrepentido, que tiene conocimiento de la forma como funciona una organización criminal, se ha separado en forma oportuna, proporciona relevante información y goza del derecho penal premial. Un colaborador eficaz es un delator que accede a beneficios penales. Acá tenemos un fiscal que siempre revela que los procesados que son delincuentes han cambiado su estatus a colaborador eficaz y como es un gran figuret y hace audiencias públicas con cámaras de televisión en donde de manera incidente revela sus testimonio pudiendo poner en riesgo sus vidas. Ya es hora que alguien con los pantalones bien puestos deje de estar de rodillas ante este fiscal carente de toda ética y que actúa fuera de la ley, con el objeto de elevar el rating alicaído de su jefecito y digo rating porque Vizcarra es otro que no hay día que no salga a pasear con su pool de cámaras de televisión mínimo uno más veces al día. Y en vez de hacerse ese gasto inútil en encuestas para medir su nivel de aceptación. Deberían destinarlo a ayuda social que buena falta hace, por lo menos así su gobierno haría algo positivo. Ayer José Domingo Pérez me recordaba que tal como Persión mostraba la cabeza de Medusa entre sus manos. Él se apuraba a ser incidente de modo que con el pecho henchido blandía la cabeza de Alan García entre sus manos, no podía aguantar el enrostrar a todos especialmente a los apristas que él ha sido el primero en tener la confesión del soplón Miguel Atala que reconocía ser testaferro del extinto presidente García. Si bien la cacería del expresidente no le salió como esperaba ya que García como todos sabemos Saute eliminó, ahora le ofrece al delincuente Atala un trato especial si denunciaba a García y para deleite de la platea se ha dedicado a acusar a García de modo tal, como si siguiera siendo procesado. No era necesario darle un trato especial y disminuir la pena al delincuente Atala. Si solo tarde o temprano iba a echar a García. Acá venos un fiscal desesperado por ser el primero en dar la primicia de que García tenía testaferro y porque en la última encuesta el jefecito había bajado su nivel de aprobación. Si el fiscal José Domingo Pérez según el Código Procesal Civil está actuando de manera ilegal punible con carcelería y demuestra tener una falta de ética total, ¿cómo es posible que si él sabía que el delincuente Miguel Atala había recibido amenazas contra su integridad física, y vemos como José Domingo Pérez parece que cree que tiene licencia para atacar y difamar y digo esto porque no ha mostrado, como siempre sucede ninguna evidencia de que exista una fuerza de choque en el partido aprista que esté amenazando la vida de Atala como es posible que él salga a leer su testimonio que de momento no debe ser público y ponerlo así en un mayor riesgo, de ser verdad que lo están amenazando y existiera esa fuerza de choque. Este fiscal es un gran peligro para todos los procesados, que no pertenecen a las organizaciones criminales que están siendo protegidas por la fiscalía, si no dígame en. 5. 4. 3. 2. 1. ¿Cuántos procesados tras las vejas hay de las otras organizaciones criminales? Vemos que si bien nadie es responsable del suicidio de otra persona. Este fiscal irresponsablemente a sabiendas que García iría ese día a las 10 de la mañana a la fiscalía y en donde podría detenerlo fácilmente sabiendo que en la fiscalía nadie entra con un arma de fuego, decide cazarlo en su vivienda estando informado como él mismo lo dijo que García tenía armas de fuego y que ya en otra ocasión las había usado para evitar ser detenido. No es posible por más protegido que esté, este fiscal quizás por el favor que le hizo a Vizcarra entre otras cosas por archivar sus procesos, actúe como una persona sin el menortino y a veces con gran desequilibrio mental, venga ahora a poner en riesgo la vida de un colaborador eficaz, por querer dar irresponsablemente la primicia de que Alan García tenía testaferro y figuretear como hace siempre en busca del aplauso barato, además de distraer a la platea buscando que como ya pasó con el caso de Keiko su jefecito vuelva a dispararse en las encuestas, ya es hora que la fiscal de la nación deje de proteger a este fiscal, quien ha sido capaz de agenciarse de un certificado médico falso y tomarse en base a él dos días de descanso, un fiscal que miente, que no tiene ética y que está poniendo en peligro la vida de sus imputados por actuar fuera de la ley como se ha demostrado con el código procesal civil, porque no era momento de hacer público el testimonio de ese delincuente y poner a sabiendas en peligro su vida. Un fiscal que actúa de manera deferente con su imputado José Gran y Amiro Quesada que si bien no pertenece a un partido político, según Pérez Organizaciones Criminales, es uno de los más favorecidos por los gobiernos corruptos y la mafia de Odebrecht, pero los fiscales van a Brasil y no preguntan nada del club de la construcción. ¿Y tú qué crees? Este fiscal le da la primicia de modo no sabundo al canal de Gran y Amiro Quesada como vimos en la casa de García el único canal que estaba era América y luego el primer canal que estuvo en el Casimiro yóa era América y el al viajar a Brasil le declara exclusivamente América. ¿Cómo creerlo de PPK, lo detienen días antes de lo que harían con García, como quien engaña a la gente y le hacen creer que ahora sí, los de la organización criminal que llevó a Vizcarra al poder iban a ser también juzgados? Y luego sale este pereza decir que sería mejor cambiar la detención de PPK por arresto domiciliario y darle máximo seis años de prisión por su edad. ¿Quién sabe si posiblemente PPK tenía programado el implante del marcapaso y armaron todo este numerito para que la gente se conduela y apoye que le den arresto domiciliario, mientras que el enemigo del régimen estando mal del corazón si se le manda a la cárcel? Encima salen con que PPK no tiene dinero para pagar la fianza porque sus bienes están embargados, si claro, es el único dinero que el pobre PPK tiene, será en Perú, entonces. Que paguen por él su familia o amigos, sino que así como Caruancho se vengó de lo su mala heredia porque lograron demostrar el abuso de la prisión preventiva, entonces ordenó le embargaran la casa. Si PPK no tiene que pagar que le embarguen su propiedad o le armén en Barbadillo el arresto de lujo para los delincuentes de la banda presidencial una habitación clínica. PPK tiene corona como la tiene José Grañamiro Quesada, además habrá que investigar si esas primicias a América se las da de pura simpatía que les tiene el fiscal José Domingo Pérez. ¿Ustedes qué creen, por qué es tan protegido PPK, Grañamiro Quesada y los otros delincuentes involucrados con la mafia de Odebrecht pero que le son afines a Vizcarra, mientras su gobierno se ha dedicado a perseguir a sus enemigos políticos, no digo que no tenga razón de meter a esos delincuentes presos, pero es muy selectivo y no tocan ni con un pétalo a los miembros de su organización criminal y de los amigos. Gracias por estar acá, deja tu comentario y suscríbete a este canal para que recibas las novedades.